Con bombo y bandera yo salgo a la cancha Con las emociones afino garganta Con el vecindario pegado a la radio Para gritar un gol Con la camiseta tatuada en el pecho Con las catedrales del fútbol rezando En las oficinas todos escuchando Para gritar un gol Grítalo, es de la radio Vamos, grítalo En fútbol De primera grita gol Hasta que explote el corazón Grítalo Desde la radio Vamos, grítalo En fútbol De primera grita gol Hasta que explote el corazón Gol Con bombo y bandera yo salgo a la cancha Con las emociones afino garganta Con el vecindario pegado a la radio Para gritar un gol Para gritar un gol Grítalo, es de la radio Vamos, grítalo En fútbol de primera Grita gol Hasta que explote el corazón Gol Grítalo Grítalo, es de la radio Vamos, grítalo En fútbol de primera Grita gol Hasta que explote el corazón Gol 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 Gol